Las Organizaciones de Derechos Humanos del Departamento de Arauca buscan en Yopal, Casanare, que se autorice un corredor humanitario semanal. Arauca se debe surtir de combustible, verduras y productos de la canasta familiar. El corredor humanitario para el ingreso del combustible al Departamento de Arauca estuvo a cargo de la Fundación de los Derechos Humanos Joel Sierra. Hoy estarán en Yopal, Casanare, en otra importante reunión. No solo el combustible, la prioridad es la comida, las verduras, pero a su vez vimos la necesidad de activar que entraran combustibles, porque el 70% de la infraestructura o el andamiaje del Departamento de Arauca se mueve por combustible. Entonces, al no haber combustible, muchas empresas, muchos vehículos, muchas situaciones se iban a parar. La idea no es afectar o que no se afecte la dinámica normal de la comunidad de la gentecita de a pie. Según Jessy Robles, vocero de la Joel Sierra, se concertó con varias organizaciones defensoras de derechos humanos en el Departamento de Arauca. Esto es una idea que concertamos con la MAP-OEA y la ONU de Derechos Humanos, y gracias a ellos se pudo dar esto porque fueron ellos quienes nos apoyaron en términos de combustible y logística para nosotros poder realizar las diferentes gestiones en los diferentes puntos de bloqueo que hay sobre el sector del Departamento de Casanare. Las fundaciones de derechos humanos se reunirán hoy o mañana en el municipio de Yopal, capital del Departamento de Casanare, para habilitar otro corredor humanitario. La idea es que el día de mañana se haga una reunión en Pobre Casanare con las diferentes autoridades del Departamento de Casanare, con acompañamiento de las autoridades de acá del Departamento de Arauca, y poder abrir este cordón o corredor humanitario para que ingrese no solo combustible, sino también alimentos y todo lo que tenga que ingresar al Departamento de Arauca. Se espera que se llegue a un acuerdo en el Departamento de Casanare para que autorice otro corredor humanitario antes del fin de semana. Fundaciones de Derechos Humanos fueron las que lograron el corredor humanitario para que ingresara el combustible. En Yopal, Casanare, se adelanta una nueva reunión con los manifestantes. Otra de las fundaciones de Derechos Humanos que se vinculó a este corredor humanitario para que ingrese el combustible a Arauca, fue el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, capítulo Arauca. Este trabajo se empecé a realizar desde el día viernes, como lo decía el compañero, con acompañamiento de la ONU, Derechos Humanos y de la MAOEA. El día sábado nosotros nos desplazamos, la Fundación Jolz Sierra, el Comité Permanente, nos desplazamos hacia el departamento de Arauca, donde tuvimos tres encuentros. El primero se realizó en el municipio de Atacorosal, con los camioneros. El segundo se realizó en Par de Ariporo, con camioneros y estudiantes, que son los que están haciendo la acción de hecho en este sector. Y por último, en el municipio de Apore, que también habían estudiantes y camioneros. Las fundaciones defensoras de Derechos Humanos dieron a conocer que el primer tema que se trató fue los productos de la canasta familiar con los organizadores del paro. En primer lugar, nosotros cuando estuvimos en diálogo con estas comunidades, se trató de que no hubiera dificultad con lo prioritario, con lo de la salud, con lo de medicamentos, cosas esenciales, enfermos. Se trató, se hizo el primer acercamiento para lo de esta oportunidad. El día domingo autorizaron la entrada de alimentos, pero no se había autorizado la entrada de combustibles, en lo cual nuevamente nos volvimos a comunicar con ellos. Anoche, se comunicaron conmigo a las nueve de la noche, diciéndome que habían llegado las tractomulas y que ellos no las iban a dejar pasar. Se hizo la gestión, se logró que pasaran estas acciones por parte de las comunidades. Nosotros fuimos hasta Tocurosal, ahí acompañamos y ya hacia acá, ya nos empezó a acompañar la MAOEA, en el departamento de Arauca nos empezó a acompañar la MAOEA, la ONU, la gobernación, que también nos aportó un recurso para nosotros poder trasladarnos hacia el departamento de Casanare. Los representantes de estas organizaciones de derechos humanos aspiran que en la reunión en Yopal, Casanare, se autorice un corredor humanitario una vez a la semana. La idea de mañana es ir a hablar con ellos para que el corredor humanitario siga por lo menos una vez a la semana el ingreso de alimentos y el ingreso de combustible. Entonces ellos manifestan a nosotros que ninguna parte de la institucionalidad se ha acercado a ellos, entonces ya estamos haciendo relaciones con la Defensoría de Casanare, las personerías de estos municipios que tampoco han querido asistir y las administraciones municipales que tampoco han querido dar la cara. Entonces mañana es para acompañarles a ellos en esa reunión y para tratar el tema de seguir con el corredor humanitario. En las vías del departamento de Arauca no se presentó ningún tipo de bloqueo durante el corredor humanitario. Nosotros inclusive en diálogos con el Asesor de Paz y el Gobernador resaltamos el comportamiento que ha tenido la comunidad general en el departamento de Arauca. Aquí se han hecho manifestaciones, pero manifestaciones en soledad y resistencia por nuestro país, por Colombia. Y nosotros como defensores de derechos humanos los hemos acompañado y hasta el momento no ha surgido ninguna alteración del orden público en nuestro departamento que siempre nos sacan por cosas malas y que nosotros pedimos que a nivel nacional se nos reconozca también las cosas buenas de nuestra comunidad. Ahora hay que esperar que arroja la reunión en la capital del departamento de Casanare si se autoriza una vez a la semana un corredor humanitario.